En la guerra del Santo Ranchero, de baño contra un águila del señor Bahí, acariciando el retal de las puestas de Chester, acariciando el retal de las puestas de Chester, la incomodidad del ejemplar, parece que no nos permite realizar rápidas sus facultades en esta bóntida. Pero vamos a ver, señores y señores. El martel, el martel de Sira, el martel de Sira, el señor Bahí. Hay que ir a ella por ahí, a punto de dejarse caer este gran Biletazón Clester, y favorito el fiel de Pedro Copa, de la parte alopeja, pero lo que va a pasar, que va a suceder, y lo que debe pasar, que tenga que ser el martel de La Verde. Ahora, el voto de los jilines de Guadalajara, el público quiere ver el espectáculo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Pero señoras y señores, donde van el alto caliente, donde van el impregnable, ¡Vamos a ver! 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 ¡Fuerte el aplauso que hace Jarefeo a todo el mundo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso que hace Jarefeo a todo el mundo! ¡Hombre, por ahí los que sintonizan el 88.5 ya sabrán que luego le echamos carrilla al grosso del Jarefeo! ¡El amigo Demetrio Díaz de San José de Calpa! ¡Véngase el amigo Demetrio! ¡El grosso del Jarefeo! Así lo anuncia por allá en el 88.5 Una de las voces nuevecitas, una voz nueva que quiere, que quiere estar dentro de los grandes mis amigos. ¡Que venga el amigo Esteban Débora Ortiz de Santa Mónica, Huilán, Estado de México! El día de ayer estuvo trabajando por allá en la Plaza de Toros de la Penta, en el municipio del Marqués, en Querétaro. Tiene un poquito de desveladón uno de los grandes locutores, ya también pisando fuerte, ya con muchos, muchas plazas recorridas. ¡Y que venga el amigo Juan Cárdenas, la voz del Moloya del Río! Mis amigos, así como hay jinetes, hay grandes locutores. Para mí es un placer, señores locutores, que vengan a esta tierra, la tierra bría de Santa Marta. Nos vamos con el número uno, un torazo llamado el Tarasco, su jinete. ¡Es el grandote de Villa de Cos! ¡El Zacatecas para todos ustedes! ¡Que venga el Zacatecas para todos ustedes! ¡El grandote de Villa de Cos! ¡Ahí está Filimón González, el Zacatecas! ¡Llévese el siguiente! ¡A ver si alcanza usted todavía a ver! Muchas gracias Pepe, de veras, muchas gracias a todos ustedes, gracias. Ya lo dijo Pepe González, Esteban Débora, señor. Bueno, viene Osvaldo Pille, señoras y señores. Osvaldo Pille, Páster, de Roma, al centro del ruedo. ¡Luca! Vamos a ver, don Broso del Jaripeo, cómo se oye la voz de San José de Calpa, en el orillo de fuego de Santa Marta Cuidán. Bien, amigos, a través del 81.5, les damos el saludo y recibimos a un toro llamado el Groncas, y levanta un hombre que ha recorrido la República Mexicana, el 6 de Morelia. ¡Fuerte el aplauso! Ahora le puedes teniendo ahí, esta tercia de jinetes, damos paso al cuarto ejemplar de esta tarde noche de Jaripeo. Un toro llamado el brasileño, y hoy, un hombre como que quería y no quería, hasta que se le encontró la primera, y viene a calentar de los lobos. ¡Él es Toño Rivera, de Michoacán! ¡Venga el aplauso, señores! Bueno, pues amables amigos, nos vamos con el quinto toro de la tarde. El quinto toro se llama el terremoto, y viene a hacerle los honores, nada más ni nada menos que el chivis de Charo, que pase al centro del ruedo, y ese aplauso para todos los jinetes. Bien, amables y caballeros, vamos a continuar por aquí con esta presentación de las grandes estrellas hoy, en este tramo de Poder a Poder, viene el sexto de la tarde, y es el méntico dólar, su jinete, el guerrero, de Santiago, Ostotitlán. Vamos a ver al guerrero, señoras y señores, viene a sacarse la espina, fuerte el aplauso, se va en un duelo de Poder a Poder a Venga de Purísima, hoy. Mis amigos, un toro que reguiletea, un toro que martillea, se llama el Batman, su jinete, Cosme Aguilar de Morelia, Michoacán. Ahí está Cosme Aguilar de Morelia, Michoacán, en el número siguiente, se llama Rayito Pretal del Azo, el pretal 100% ranchero, su jinete, procedencia, Jalatlaco, Estado de México. Mis amigos, Beto Tomar, el veto de Jalatlaco. Véngase al centro del ruedo, el veto de Jalatlaco, el día 5 de febrero, un duelo de Poder a Poder en la recreativa, el veto de Jalatlaco contra el centenario, Demiglio Martínez de la Moncada, Guanajuato. En el número 9, Cholo, su jinete, para este toro campeón, el Cholo, un toro ganador de un auto nuevecito, en el majestuoso escenario del Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Al Cholo campeón lo monta, el prieto de la calzada, Michoacán. Ahí está este prieto de la calzada, municipio de Charo. Mis amigos, todo listo y preparado para recibir al ganadero más luminoso, al hombre que ha iluminado los caripeos con sus toros imponentes, la ganadería, la estrella de Morelia, propiedad de Don Jorge Rodríguez. Véngase al centro del ruedo. Este es Don Jorge Rodríguez, el famoso güero de Ocasanchas. Y ya está listo y preparado, nos vamos con la presentación, la oración oficial, en honor a todos los grandes jinetes que en este gran jaripeo salgan limpios y amparados por tu santísima protección. Así sea, señora M. Despedimos al equipo de valientes con un fuerte y caluroso aplauso. Y en la cantura, voz y presencia musical. ¡Signos! 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 Todo listo y preparado y al primero de la tarde se lo lleva la voz de San José de Calpa. ¡Listo y ganadero! ¡Esto es el delante de la estrella! ¡Me lo quiero conmatar! ¡La primera vez que está en la barrigo! ¡Vamos a ver! ¡Un hombre con un pila por el costado! ¡En la escuela! ¡El interdictivo se proteja! ¡Ai! 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 ¡T Además! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo que listo! ¡San Juan, al fin de no hay que estén perdiendo la que yo puedo provocar que Peretín era vacío! ¡Haz un tal comentario que es mi verdad, ¡cártalo! ¡Uno, dos, tres, ¡cártalo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ménganse en la sequencia, Carlos! ¡Cabezales, como eres! ¡Vengan los cabezales! ¡Míntelo! ¡Míntelo que se lo llamo! Ahí está, una máquina que destruye un jinete Hoy en esta tarde, los toros luminosos de Jorge Rodríguez Rancho de Estrella Mucho goraza, vamos a ver, vamos a ver quién es quién El jinete se envase en la loma Hoy y por hoy, el jinete caliente El jinete grande se gaya Y por ahí la palabra, el jinete que le apuesta El jinete compadre Lleguen el jinete al jimito Las cosas del jinete al jimito Para que dejen una referencia bajo de la jimita En el estado de Hidro Tinto Con el trecho unidos, señoras y señores Una gran garación del jinete al rechero profesional ¡Bósteme la loma! El jinete al jimito Y el jinete al jimito Por ahí, vengándome las cosas ¡Échale mi payasito! El jinete al jimito El jinete al jimito Y el jinete al jimito Y el jinete al jimito Y el jinete al jimito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, señores y señores! ¡Tiene un suelo! ¡Vente, puma, la mamá y el otro! ¡Del baño del jimito ranchero! ¡Los luminosos han sido Jorge Rodríguez por ahí en este toro! ¡Vengan por ahí! La palomilla es el baño por ahí Que le auxile para que le ejemplarece perfectamente En las posiciones que aún tiene que poner en la monta Y el jinete al jimito a malos anillos ya que por ahí el ejemplar parece que le impide la monta y ahorita no es finísimo ese dragón de caldo valiente el incomable de charlo el norte de la loma Morelia Michoacán siendo un punto y nos vamos a esperar que ya lo que sea es que está empezando a acariciar el final del lazo del 10 el dragón de caldo valiente lo va a ir fijando de bien las cosas imposible de John Ginette por la raíz de la monta del ejemplar pero ahí está un poquito acercado y por ahí pues tiene que esperar la oportunidad para que ellos puedan bajar la pierna y de lo que la espina bastido de las costeñas vuelta señores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vayan a la vuelta vuelta por los primeros señores el báster de la loma se va, se va y se fue a memoria purísima con la verdadera muralla le ha derribado un derramo luminoso de Jorge Rodríguez señoras y señores cuidado ay, ay, ay cuidado, cuidado por ahí con los tangas cuidado a esa médica máquina del reparo todo listo todo preparado afinando los últimos detalles y ahí está preparándose el 6 de Morelia todo listo señoras y señores todo listo todo preparado y cuando el montador llega a puerta hay que darle puerta señores favorables unirte y ahí está y ahí está el jugando hay que darle puerta en el montador a que cuando estén perfectamente en condiciones de deja todo listo todo preparado señoras y señores con el montador y la puerta y ahí está la puerta señores favorables únicamente el ganador de los pobres y el 6 de Morelia atañando el frontal de la defensa de nuevo y el propietario un ganadero profesional únicamente al fin y en los últimos detalles y al caer toda la rabieta ¡Gol! ¡Listo! Jorge Rodríguez ¡Todo listo! Todo preparado todo el montador y la puerta ¡Todo listo! ¡Gol! ¡Ahora me estés seguro! ¡Gol! ¡Ahora me amérez un amor espectacular! ¡Ahora me amérez! ¡Te amérez! ¡Te gustan! ¡Aquí está! ¡Hay que darle fuerza! ¡Hay que darle fuerza! ¡Y es que todo listo, todo preparado, señores temporales! ¡Cuando el montador diga puertas! ¡Hay que darle fuerza! ¡Ahí ya está unciendo el fretán! ¡Y es que no la primera oportunidad de dejar de caer la herramienta! ¡Cuando lo tengas listo! ¡Todo listo, todo preparado! ¡A ver el montador diga puertas! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres! ¡Está la vuelta y vuelta! ¡Está la vuelta y vuelta un peo llamado de trompa! ¡Lo presenta Rancho La Estrella! ¡Esto es el puerto de los pies! ¡Totalmente segurado de los lobos de San Cristianencia! ¡El 6 de Morena! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Para las cables! ¡G煮ちょっと! ¡Hasta la vuelta y sevä en tu sitio! ¡Caroas y señores! ¡Y así se ve el ha, ¡ES! ¡Ahí está allí que los cabezales! ¡Ahí está, Goddess! ¡El 6 de Morena! Un saludo a Rojas de Chonacazán, un saludo para ellos. ¡Órale! En esta monta va a salir rayos y sentallas del malillo de fuego. ¡Y vaya, vaya, ya, 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 ya. Y echa la nido, no se aplica ni se coge, y no importa que sea en la sala. ¡Y ese pichos que no importa que están canchando nada más con que jala el aire, mi hijo! ¡Abre para unos dos mil, no te caen a otro! ¡Deja caer! ¡Desante que no es buena! ¡Oh, señor! ¡Listo! ¡Listo el hombre que se lo da la cabeza! ¡Y jala la puerta! ¡Para cuando el fin es el fin de puerta a puerta y que la arco a forales! 2, 3, 4, un corazón que está marquillando Un coño en Rivera que está castigando fuertemente Al sensible brasileño Son tantos atompados llevándoselo bien, papita Ay, 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 ay Esto se acaba, señor Regálenle el aplauso ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Mira a todos! ¡Maldito brasileño! ¡Pero como Rivera! ¡Ay, sufriendo en esta monta! ¡Déjale! ¡Entrele bonito, señor! ¡Mira a todos! ¡Ahora sí! ¡En esta salida! ¡Vamos a ver qué dicen los caminos corporales! ¡Ya está sufriendo el tirete! ¡Vamos a ser muy herde! ¡Venga el cabezal corporales! ¡Bónale! ¡Méchenle la mano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Papachito! ¡Esta de Santa Marta ocuida! ¡Véngase mi tollo! ¡Si no hay toro, no hay jinete! ¡Que se merece ganadero y jinete, señores! ¡Échele la diana, siglos! ¡Que se oiga bonito, hombre! ¡Échele! ¡El reglado remoto de los toros luminosos de Don Jorge Rodríguez! ¡Todo listo y preparado! ¡El méntigo terremoto contra Chibi Pecharo! ¡Ya está listo el terremoto, mis amigos! ¡Un toro acceso luminoso! ¡El terremoto de Rancho La Estrella de Morelia, Michoacán! ¡Todo con la mirada clavada en el cajón de las ilusiones, en el cajón de los sustos! ¡El terremoto, su jinete, es el Chibi Pecharo! ¡Es el Chibi Pecharo en los globos del terremoto! ¡Todo con la mirada clavada en el cajón de las ilusiones, en el cajón de los sustos! ¡El Chibi Pecharo, Michoacán! ¡El toro se llama el terremoto, un toro luminoso! ¡Este es el terremoto y el Chibi Pecharo! ¡Se fue para el suelo! ¡Chibi Pecharo, Michoacán! Bueno, pues mis amigos, no hay suerte para el hombre honrado Una verdadera máquina del reparo, un terremoto luminoso Y un Chibi Pecharo que se ha ido al suelo Venga el siguiente ejemplar de la tarde Y nos vamos en la voz de Demetrio Díaz ¡Ahí está un toro luminoso llamado el dólar! ¡Que nos manda el rancho a la estrella! ¡En Michoacán, sí señor! ¡Los toro luminosos de Jorge Rodríguez! ¡Y un jinete que se saca la espina! ¡Y ahí está! ¡Y este reparo es el único! ¡Un reparo muy ampliado! ¡Se está yendo! ¡Ahí está el guerrero! ¡El guerrero! ¡Se está yendo! ¡Y aquí está yendo! ¡Los toro luminosos de Jorge Rodríguez! ¡Ahí está el guerrero! ¡Este reparo muy ampliado! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo el guerrero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los toro! ¡Ay, ese es rápido! ¡Eres secreto de amor! ¡Secreto! ¡Eres secreto de amor! ¡Eh! ¡Eres secreto de amor! ¡Sí! ¡Los toro! ¡Y aquí está Juanco Plagilar! ¡Otro de los indomables de Charo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a ver la destreza de este gran guinetazo! ¡Los vamos! ¡El corazón del Batman del Señor! ¡Porque no digan los luminosos de la estrella! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es ahí! ¡Pero señoras y señores! ¡Mucho ojo! ¡Mucho atención! y A ver, Arnortini, por ahí, vamos a darle bien a este gran quinetazo que se conozca para realizar un gran espectáculo, todo debe estar en perfectas condiciones, señoras y señores, este es un quinetazo de los incopables del cariño ranchero que comanda por ahí, el señor Arnortini, si vamos a ver de qué colgarán las correas, qué suerte, le ha preparado el destino para realizar en esta tarde de música, cabalgar en la vida y los hombres alegres de los cincos de Galilardo. Bien, por ahí llegando a todos los sistemas de detalle, este gran quinetazo que vamos a ayudar a los señores, señoras y señores que vamos a pasar por ahí cuando tienen que ir a la puerta, no por la venta de puertas, pelado, ¡Muyo, ya, 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 ya! ¡Muyo, señoras y señores por ahí siguen las cosas! Este cósmico que va a la mano de los cintos, y este es el mundo llamando el papa, con un minuco de Jorge Rodríguez. ¡Ay, feo ranchero! ¡Muyo, Virgilio! No hay anuncios que si nos traen algo para la garganta los organizadores Un tomate con carbonato Para llevarle la garganta Échale Que sea un pulque Soy la tenelovela del canal de las estrellas Abrázame muy fuerte ¡No importa señores! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué está pasando? Señoras y señores, esto No estaba en el programa Jinete tras jinete cayendo Bueno pues son las cosas que por aquí Don Pepe Hoy por hoy el hombre que le ha dado vuelta a todo el mundo jaripellero ¿Cómo ves Don Pepe? Está la mecha muy fuerte de esta dinamita Por algo Virgilio son los toros luminosos de la estrella de Moreira A Don Jorge Rodríguez, una de las ganaderías Que se ha dado el lujo en una sola tarde de tumbar al ruso de Zapata De tumbar al ratón de Tetecala De tumbar al charro de Puente de Ixtla Grandes, grandes jinetes mis amigos Y esto no es pena para los jinetes caer de toros De toros que son luminosos como los toros de la estrella de Moreira Viene el rayito y lo monta el veto de Jalendro A lo donde está un aplauso para joan sebastián que está dentro un gran rayo de los luminosos de jorge rodríguez en un bien o menos volvamos hasta el cagón de acero todo listo señor todo preparado para la penúltima monta de esta noche hay tempros aspectos de tratamiento abriendo el compás este es un gran momento los hijos la ponen en el barco musical para animar esta monta y échele ganas señor la gente está expectante porque se tiene compromiso 5 de febrero en el tremendo todo se teman de la hojada guanajuato vaya 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 y échele ganas siempre va aなる ordial ¡Abrados! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito señor! ¡Ay, ay, ay, de gancha! ¡Uno se repare el gastado! ¡El proceso deja el fraco! ¡Hazle el corazón de esa gran habilidad! ¡Es todo un tindén profesional! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí lo vemos! ¡Eso te repare en todo lo que le manda el reyito! ¡El retro de este gran marco! ¡Apreparlo fuertemente la escuela! ¡Ah! ¡A otra salida más! ¡Qué bonito! ¡Aprepar el cabezal de los autos cabrales! ¡Echo al cabezal! ¡Y aplicamos la regla del carité! ¡Aquí está el cabezal de la escuela para que se dejen al campo! ¡Ale, a los tres colores! ¡Gracias! Buena quedada, vaya espectáculo que nos acaba de brindar Este veto de Jalatlaco y este torazo al rayito Ella existió, solo en mis sueños Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos ¡A Miguel Ponceca, el ratón de Pepecola! ¡Fuerza, cabrales! ¡Ahí está el cholo y el quieto! ¡A pretario y esta revolta! ¡Ahí lo quiebra! ¡Lo quiebra el asintento! ¡Ahí lo quiebra! ¡Ahí lo quiebra! ¡Ahí lo quiebra el asintento! ¡El cholo de los dominantes de la estrella! ¡Y un pinente sensacional llamado el pieco de la cantada de Charo! ¡Ahí sigue! ¡Y sigue encontrando la estrella! ¡La dinamita! ¡Que respalte del temparo! ¡Un palazzo sensacional! ¡Ahí lo quiebra el asintento! ¡Ahí lo quiebra el asintento! ¡Ahí está el... ¡El bendito cholo! ¡Vamos a ver las cabezales de los nubales! ¡La dinamita de los nubales para los cielos cabezas a madres! ¡Viva! Ahí cayendo los profesores y las montas de la campana El jinete está muriendo a ver el triunfo Lo que es de la victoria Acariciando la gloria este jinete Para que dame a este veintiuno cholo Se necesita algo más El corazón, el alma Jamás no me he casado No voy a pasar la vida Con celoso, amarga Las cámaras de producciones Aquí presentes Para filmar todo lo emocionante De este gran garipeo Que va a ser historia Va a ser historia este garipeo Aquí hay un poco rojo Todo el protesting De estar de dar la empodo ¡Asi Hello Santis! ¡Ay, Nerdy! ¡P occurred! ¡Me pongo! ¡Pementate! Ahí tiene, abba la vuelta ¡Y vuelta! ¡Esta es rebuena 냄새! ¡Ahí está el rey con accusa! ¡Bravo pucune! ¡Agua con forro! ¡Bien,ğluñe! Me compone! ¡L Rodrigo! ¡Llegale un aplauso! ¡Llegale un aplauso! ¡Le bongo! ¡Llegale un aplauso! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Se creyendo! ¡En este momento hay toda la guerra que hubiera un poder entre el Chapuco de Cotoloco y el buen presidente! ¡Ahí está el tercio que fue! ¡De todos los cabales! ¡La historia es del frío! ¡Aquí lo sabes a ustedes! ¡Aquí viene con la gana Chapuco! ¡Sí! ¡Nextad la gana Chapuco! ¡Y sigue! ¡Vamos! ¡Gracias! ...de Rancho El Bandido, de Villaguerrero, México, Corquito, le mando los saludos cordiales, como chocando, muertas, señoras y señores... ¡Ahí está el video! ¡Acho! ¡En 8 segundos! 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 ...de Santiago de Puerto Suárez Alpolvo... ¡Venga cuidado... éste, cabecel... ...los toros de Armando Villaseñor, de Puerto Vallarta-Falisco... ¡Ese toro llamado El Peregrino! ¡Ya es tremendo 8 segundos! ¡A señora, la señora, el aflojado de por allá el perijero! ¡Grítele a Lina-Baladino, primo! Vamos a tratar de quitarle la mesa, agárrese, cuidado, y así será, el aplauso para el periodista. Señoras y señores, estos son los... Para Gonzalo Vázquez, Vázquez, Aquilita. ¡Joder, sepa, yotla! ¡Ven, que se aplauso! Venga, señor Aguilita, por acá al centro del ruido, compadre. Por ahí se está encomendando al santo de su devoción. Por ahí el Aguilita se está concentrando en su monta. Un hombre que siempre viene a dar todo lo que tiene dentro de él en cada una de sus montas. Ahí lo tenemos, concentrándose con la mirada fija en el cajón. Ahí lo tienen en el centro del ruido. Él es Gonzalo Vázquez Vázquez, el consentido de la gente jaripellera. ¡Aquilita, ahora es el payoncla! Y ha levantado los que más, que se le está por ahí, metiendo las manos de la santoa y en ese precoce grafas. Ahí está Aguilita, con un destrato de los que más se trae en el detalle, metiendo las manos, apretando los puños. Ahí está pidiendo el encuentro a este gemblar, para dejar de caerlo a dos escuelas adelante. Saludos a Colusiones Martín, de izquierda a puera. Saludos a Colusiones Martín, de izquierda a puera. Saludos a Alex Robo. Todo bonito. Todo preparado. ¡Buenos! ¡Al fin! Ahí está Aguilita. ¡Esperamos el momento, que de que tarde esté en posición de puertas! ¡Ahí está Aguilita! ¡Consentrándose y esperando que de que tarde dé solamente una oportunidad! ¡Señores caporales, que no haya ventanas para nadie! ¡Cuando el quinete pida puerta, hay que darle puerta, señores! ¡Vámonos por ahí está Aguilita, apretando los puños! ¡Vuelta, compa! ¡Empa! ¡Y es el primer martillazo! ¡Y el toro se retuerce! ¡Y Aguilita le pelea! ¡Y el gitano repara! ¡Y Aguilita, bien sentado con la casa espuela, está adelante! ¡Aguantando el martillado! ¡Aguantando el cambio de reparo! ¡Empa! 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 ¡Aguilita, bien el gitano! ¡Que bonda! ¡Que bonda! ¡Que bonda, señores! ¡Ese es el espectáculo del carife ranchero profesional en toda su expresión! ¡Un quinete! ¡De poca estatura me runde un valor enorme! ¡Un quinete! ¡Que no le teme ni al diablos, señores! ¡Ahí está Gonzalo Vázquez, Aguilita de Ceballos! En esta profesión tan difícil no hay la monsta de toros de reparo, Aguilita de Cepayauta combinando a este tremendo gitano, que onda la verdad, que onda, abriendo los cabezales, asegurando cabezales, Aguilita cruza la pierna, no te salgas Aguilita, no te salgas Aguilita, no te salgas no hay. Ahí avance, el otro como jinete y el público reconoce con un fuerte aplauso a estos dos señorones del Jaripeo Ranchero, profesional, ahí está el aplauso para este gran espectáculo. ¡Que cuela Jaripeo! ¡Súbale, comadre! ¡Vuelta! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Pancho Martínez, el terremoto! ¡Ahí está! ¡Agárrese, agárrese! ¡Pancho Martínez, jugando, levantándose, torciendo el padril! ¡Este campeón! ¡Y hoy está el gran Pancho! ¡Pancho Martínez, haciéndole los honores en una monta de candelazo! ¡Agárrese, mijo! ¡Este es el que bendísimo! ¡Pancho Martínez! ¡Pancho Martínez! ¡Pancho Martínez, compadre! ¡Aprieta la que no es casada, Pancho! ¡Cuando usted diga que por ahí, a la hora, torcedor, nene! ¡Vueltenle los cabezales! ¡Cuidado! ¡Cuidado por ahí, Pancho! ¡Asegúrate los brazos! ¡Abra los pies! ¡Abra los cabezales! ¡Pancho Martínez! ¡Y ese tremendo, ejemplar y amado del terremoto! ¡De don Armando Villaseñor! ¡Orgullosamente desde Puerto Vallarta, Jalisco, México! ¡Ahí le da la mano, así se baja! ¡Regálenle el aplauso! ¡Apancho Martínez! ¡La posición de monta! ¡Muchojo! ¡Puede la bomba! ¡Ahí le da la vuelta, compadre! ¡Ahí le da la vuelta, compadre! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se fue! ¡Ese tiene una mano! ¡Se fue! ¡Padre santo, qué por rezo! ¡Ay, Padre santo, qué por rezo! ¡Se llevó Rubén de Antapalmira! ¡Oh, barbaridad! ¡Qué dorazo a este mueriquito! ¡Venga el aplauso por ahí para Rubén de Antapalmira, hombre! ¡Dice por ahí que no se cae el que no se sube, compadre! ¡Qué tremendo ejemplar este mueriquito, quinto de la noche! ¡Y este toro es de Don Armando y el señor! ¡Los toros espectaculares! ¡Claro que sí! ¡Bueno, pues ahí está, señoras y señores! ¡Ese gran espectáculo nos sintoniza de 12 a 2! ¡En el ciento de la noche! ¡Próximo sábado de 12 a 2! ¡Algo más de Caripeo con su servidor y amigo Chava Romo! ¡Ahí en la superceta! ¡Una cerveza por ahí! ¡Una cerveza por ahí! ¡El Chabuco! ¡A la vuelta! ¡A la revuelta! ¡Y ahí está! ¡El Chabuco se va! ¡El Chabuco! ¡Chabuco! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡Qué manera de saludarla! Señoras y señores, quiero que se estrechen la mano ¡Regalen un aplauso a Don Armando Villa, señor! ¡Chabuco de Tetecaga! ¡Dice un dip! Uno de los guinientes espectaculares ¡El Niño Maravilla de Pueblo Viejo! ¡Ahí tenemos! ¡Al Niño Maravilla! ¡La vida no pica en el cajón! ¡Listo! ¡No es dispuesto! ¡Niño Maravilla! ¡Va a realizar su monta! ¡Y súbale que súbale! ¡Y trépele que trépele, compadre! ¡Ahí va el Niño Maravilla de Pueblo Viejo! ¡A realizar su monta sobre los humos de este príncipe! ¡Los toros espectaculares! ¡El honor a Don Armando Villa, señor! ¡No me arrasen! ¡Ay, en vueltas! ¡Opa! ¡Épale! ¡Épale! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va el Maravilla! ¡Se va y no se va! ¡Se va y se queda! ¡Allá está el Maravilla! ¡Y se va! ¡Se va! ¡Anda dorado! ¡Cabezones! ¡Ay, Padre Santo! ¡Qué famoso! ¡Ay, Padre Santo! ¡El Carlito! ¡Eso! ¡El Carlito! ¡Te amando, Villaseñor! ¡El toro, el Carlito! ¡Desde Pitillán, Jalisco! ¡El toro, el Carlito! ¡Lleva más de 100 tumbadas en los ruedos! ¡Los mirentes le tienen mucho respeto! ¡Aquí es el Maravilla! ¡Los mirentes le tienen mucho respeto! ¡Tres! ¡Aquí es el Maravilla! ¡Los mirentes le tienen mucho respeto! ¡Nas el Maravilla! Bienvenido a películas Hernández de Cuernavá Caballeros A películas 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 A películas